En cierta ocasión el Señor agarró al profeta Ezequiel Dice que el Espíritu de Dios a la mano de Jehová fue sobre él Lo arrancó del cuerpo Y se lo llevó y lo transportó y lo puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y esos huesos estaban como? Secos! Es más, estaban más que secos, como estaban? Secos en gran manera! Estaban súper secos esos huesos Y ahí metió Dios un hombre profeta Un ungido Un hombre de Dios lo metió en medio de un valle de huesos secos La iglesia en esta hora tipo del profeta Ezequiel En medio de un valle de huesos secos en gran manera Oh gloria a Jehová Gloria a Jehová Y el Señor agarra a Ezequiel Y se pone a entrevistarlo y hablar con el ex Ezequiel! ¿Qué es lo que tú estás mirando? Ezequiel! Que bueno, hueso Ezequiel te voy a hacer una pregunta Esos huesos que están ahí, ¿qué tú crees? ¿Podrán vivir? Vivirán esos huesos Oye, cuando la persona, el hombre de Dios está en medio de valle de huesos secos Tiene que mantenerse en la onda Si no se mantiene en la onda Llega el momento en que se turba y no sabe contestar sabiamente Ezequiel no contestó sabiamente Ezequiel usó la lógica para contestar Y Ezequiel dijo que si, que si viven Tú lo sabes Eso no es sabio, eso es lógico Ahora, si en esta hora Jehová te pregunta a ti Si te pregunta a ti, pastor, ministro Si te pregunta a ti, joven, mujer, hombre de Dios Aleluya ¿Qué tú crees de los huesos secos? ¿Vivirán? ¿Qué le decimos? ¡Seguro! ¿Qué era Héctor de la Cruz antes de venir el Señor? ¿Hueso seco? ¿Qué eran muchos de estos ministros antes de venir? Antes de venir el Señor Hueso seco ¿Qué eran muchos de ustedes antes de venir el Señor? Hueso seco ¿Y qué hicimos? Vivimos ¿Por qué? Porque alguien nos profetizó Palabra de Jehová Y Ezequiel dijo Solo sabes tú si van a vivir o no ¿Qué sé yo? Y dijo Jehová Bueno Pues si vive Pues dale vida Y Ezequiel dijo ¿Cómo que le dé vida? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué hago? El Señor dijo ¡Profetízale! La gente quiere ganarse los huesos secos sin hablarle Estamos orando por un avivamiento Para que Dios traiga las almas La fe viene por el oír Para que Dios traiga las almas Profetízale para que vengan ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? La doctrina de Cristo enseñaba Ir y hacer discípulos Aleluya Ir y predicar el Evangelio Gloria a Jehová Vete y busca a los enfermos Porque los sanos no tienen necesidad de médicos Pero ahora estamos tan cómodos Que no los queremos ir a buscar Nos sentamos a que ellos vengan ¿Cuántos alaban al Señor? No puede haber un avivamiento de esa manera Porque la gente está concentrada en cierto error Y tiene un concepto erróneo de lo que es un avivamiento Y Ezequiel dijo que le profetice ¿Y qué le digo? Y dice, adiós, pero tú no eres profeta ¡Profetízale! ¿Y qué le digo? Bueno, comienza, antes de profetizar Llámalo por el nombre Ahí es Ahí es El profeta de Dios, el hombre de Dios Tiene que hablar la verdad El hombre de Dios tiene que decirle Al pecado, pecado Y al diablo, diablo ¿Y cómo le digo? ¿Cómo se llaman? Yo no sé cómo se llaman Que tú no sabes cómo se llaman ¿Qué es lo que tú estás viendo? Hueso ¿Y cómo se llaman? Hueso ¿Y cuál es el apellido? Seco ¿Y el otro apellido? En gran manera ¡Eje! ¡Llámalo por el nombre! ¿Qué pasa hoy en día? No puede haber avivamiento ¿Por qué? La ética ministerial Voy para encima La ética ministerial Yo la uso Cuando tengo que usarla Porque para eso estudié Pero no voy a usar La ética ministerial Para mentir No voy a usar La ética ministerial Para tapar pecado No voy a No voy a usar La ética ministerial ¡Aleluya! Porque Dios No puede ser burlado Y la ética ministerial Se va a llevar Mucho ministro Al infierno Porque la están usando mal ¿Y cómo es eso hermano de la cruz? ¡Qué escándalo! ¡No hay ningún escándalo! Se presenta fulano De tal que tiene un título Que tiene una credencial Y nosotros sabemos Que es el adultero Más grande que hay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, ay, ay, ay! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je! Y como tiene un título Como tiene una credencial Por aquí está el siervo del Señor Por allí está el siervo del Señor Por allí está el siervo del Señor Sigan subiéndose gente Sigan subiéndose gente Adúltera, mentirosa, fornicario Engañadores No puede haber avivamiento ¡Alábalo, gloria de Jehová! ¡Alábalo! ¡Basta ya! ¡Llábalo por el nombre! ¡Hueso seco con credencial! ¿Y qué le hablo? ¿Qué más le digo? ¿Qué más le digo, Jehová? ¿Lo llamaste por el nombre? Sí ¿Y ahora qué le digo? ¿Qué está bueno esto? Dile que escuchen ¿Por qué escuchen qué? Porque están sordos ¿Que escuchen qué? Dile, huesos secos ¡Oíd palabra de Jehová! ¡Oíd palabra de Jehová! ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Queremos avivamiento Le hablamos a los huesos secos Pero le estamos hablando Cuánto Cuánto bochinche Se revienta en la iglesia Cuánto revolú Cuánta pelea Cuánta cosa negativa hay Eso es lo que estamos hablando Hablando chismes Uno con otro Y la gente conversa Escuchando lo negativo Y la gente Y los huesos secos Alimentándose De los escándalos Mira Había hogares antes Que era una delicia Entrar Hogares desde que usted llegaba Le servían el café Y lo que se hablaba Era Dios hizo Cristo hizo Qué bueno es el Señor Oye me levantó esta mañana Oye Dios está haciendo Voy para el hospital Esa era la conversación antes Pero hay hogares ahora Que son cuevas de Satanás Aleluya Hogares que usted no puede visitar Tan pronto pise el hogar Aleluya Son centros de bochinche Centros de chismes Hablan del pastor Hablan del misionero Hablan del evangelista Hablan del hermano Hablan del vecino Hablan de todo Pero no hablan Palabra de Jehová Y tu casa No es para hablar Mal de nadie Tu casa es para hablar Palabra de Jehová No permita que nadie Te lleve bochinches A tu casa No permita que nadie Que lleve chismes A tu casa Eso hace daño Eso trae demonios Eso Aleluya Te convierte la casa En un atema El hogar que se permite Y se agarra como Porque te voy a decir Los hogares Donde están hablando Siempre la gente Usted ve que todos Los chismosos van Y después dice Y después dice Como te gusta el chisme Dice no A mi no me gusta A mi me entretiene Y hay otros Que son tan tímidos Que cuando usted Está hablando de algo Para orar por eso Tienen un clase Jadal desde allá Hacen Elio ayúdame Ayúdame ahora Por Héctor de la Cruz Y ahí hasta el otro Héctor de la Cruz Oye ¿Qué pasó Que pasó con esto De la Cruz Hace 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 cuatro años Mire Todos los ministerios Todos los evangelistas Esperen cualquier cosa Se levanta cualquier Calumnia Cualquier revolución Eso se levanta Cualquier pastor Cualquier hombre de Dios Y hace cuatro años Se levanta una calumnia A mi contra Oye Una hermana En un lugar Le envenenaron la cabeza Y cuando yo estaba predicando Se me puso de frente Y me dijo Hermano Usted está mal Y yo dije No Yo soy tamal Tú eres taco Mi alma te alaba ¿Tú sabes lo que es un tamal? Los tamales Los que hacen en México Bendito No pues yo soy tan lindo Como tan franco Mi alma te alaba A mi Dios le muestra algo Llámeme Y dígame Mira Dios me mostró esto Gloria a Jehová Si es por mi bien Digo ayúdame a orar Barón que estoy débil Ayúdame a orar Que el diablo me está atacando Ayúdame a orar Gloria a Jehová Pero no trate de dar espectáculo Porque el diablo mismo Te va a avergonzar Yo he escuchado gente diciendo Estoy loco Porque agarre el micrófono Que se lo voy a quitar Tenga cuidado Dios no trabaja así Dios nos da una autoridad Para ejercerla Cuando Él quiere En el tiempo necesario Y no para destruir Para edificar Hay gente que está orando Para que Dios mate pastores Hay gente que está orando Para que Dios mate evangelistas Hay gente Mire deje esa oración ya Fuera con eso Aviva tu obra Avívala ¿Cómo la va a avivar? Con palabra de Jehová Porque hay un montón De congregaciones muertas Te voy a decir por qué Porque todo avivamiento No comienza allá Comienza aquí Ahora En los altares Debe ser el ejemplo De los avivamientos Pero si el altar No está vivo Yo no voy a esperar Que se avive Me voy a avivar Yo primero Aleluya Como está el pueblo Está el altar Como está el altar Está el pueblo Por eso usted ve altares Mira Altares que son tacaños Y el pueblo es tacaño Altares que son orgullosos El pueblo es orgulloso El altar es indiferente El pueblo es indiferente El altar es apático El pueblo es apático Eva Chama la jaya En el altar hay pecado En el pueblo Sobreabundo hay pecado Pero si el altar es humilde El pueblo es humilde Si el altar es sincero El pueblo es sincero Si en el altar hay fuego En el pueblo hay fuego ¿Y qué pasa? Lo que pasa hoy en día Que en muchos altares Se está descuidando La palabra de Jehová Y cuando descuidamos esa Hay una puerta para Satanás Hay altares Que lo único que se habla Es política Ojo Se acabó La alabanza Altares que se habla De Cuomo Se habla De Dinkin Se habla De George Bush Se habla De Hernández Colón Se habla De Margaret Starch Se habla De Fidel Castro Se habla De Cuanto Político Hay Pero no se habla Palabra de Jehová Hay otros altares Que lo que se habla Es comida Se habla De Bacalao Se habla De Ajo con Gandoles Se habla Se habla De Gandinga Se habla De Lechón Asado Se habla De Cuanta Comida Hay Se habla De Plátano Se habla De Tacos Se habla De Todo Pero no se habla De Cristo No se habla Palabra de Jehová Y no es que no hablemos De la Alcapulga Hablamos de ella Después que prediquemos La palabra Después que prediquemos La palabra Entonces pues Ahí está la actividad Y vamos Gloria a Jehová Pero vamos a hablar Palabra de Jehová Primero Para que el avivamiento Comience Y el avivamiento Siga Y el avivamiento Se disfrute Se disfrute Se saboree Tiene que estar Combinado Con la palabra De Jehová Dice la Biblia Que mientras Ezequiel Profetizó Hueso seco Oí Palabra de Jehová Dice que se escuchó Se empezaron a juntar Cada hueso Con sus huesos Cada tendón Con su tendón Y empezaron a salir Cuerpos humanos Y mientras eso ocurría Había un ruido tremendo Porque la palabra de Dios Produce ruido Produce algarabía Produce regocijo El problema está En que hay gente Que se queda más Que en el ruido Nada más Y por el ruido No se deje llevar Que eso no es avivamiento Porque el ruido Dale ese Dale ese Dale ese Al otro Al otro No, no Ahí Al otro No, no, no Ahí Eso es Al otro Al de arriba Dale otra vez Dale al de abajo Al grandote Al grandote Dale Tú los escuchaste Tú los escuchaste ¿Verdad? Ok ¿Verdad que hace mucho ruido? Ahora si tú los miras Por dentro ¿Qué tienen? Mira, mira, mira Están huecos Así hay mucha gente Que son ruido Ruido, ruido Pero están huecos ¿Por qué? Porque el que no habla Palabra de Jehová Por más ruido que haya Aleluya No tiene avivamiento Gloria a Jehová La gente se cree Que el avivamiento Es brincar Coger Saltar No, yo me gozo Con eso Yo hago esta maroma Con los bautistas Yo hice maroma Y todo Con los bautistas Muchachos Deja eso Yo me gozo Con los que cogen Yo siempre estoy cogiendo Tiro el micrófono Y una cajera tremenda Brinco por encima De los bancos Pero eso no es avivamiento El avivamiento Es lo que me tiene Así a mí Aleluya De que me vale Que yo brinque y salte Y me pase hablando De esos ministros Hay otros que se creen Que avivamiento Es falda larga Y pelo largo Eso es bueno Ojalá y todas las mujeres Y todas las iglesias De hoy Siguieran eso Pero eso no es avivamiento No te dejes llevar Por eso Porque hay gente Que tiene pelo largo Parda larga Y lengua larga Ya que eso No es avivamiento Vuelvo y repito Eso es bueno Eso es lo que dice la Biblia Pero no es avivamiento Dice que mientras Ezequiel profetizó Ya no habían hueso Ahora habían Cuerpos Humanos allí Ahora había un ejército Completo allí Pero no se movían No se movían Porque les faltaba algo Y yo te voy a decir una cosa Ese es el problema Hoy en día también Hay muchas palabras Alimentan los cuerpos Los engordan Pero tan gordos Que están No se pueden mover Y el que tiene oído Para ahí Lo oye Lo que el espíritu Dice a la iglesia De tanta palabra Que le meten Se olvidan De la importancia De que si esa palabra Va sin unción Y sin espíritu Un montón de muertos Lo que hay ahí Jehová no se mueven Jehová ¿Qué hago? Se quiere Te falta ahora Lo que le da El sazón a eso Cuando Dios Creó al hombre Con sus propias manos Por su palabra Lo tiró allí El hombre no se movía Pero dijo Jehová Lo voy a poner A que se mueva Echa para acá Y sopló en su nariz ¿Y qué hago Jehová? Ordenale al espíritu Que sople De los cuatro vientos Oh gloria Oh gloria Usted no sabe La importancia Mi hermano De sentir la brisa Del espíritu santo Usted no sabe La importancia Gloria a Dios De darle una sacudida De vez en cuando Gloria a Jehová Aleluya El profeta Habacuc Tenía un problema Tan tremendo Que él mirando La condición En que vivía El pueblo Tanto pecado Tanta maldad Él no se explicaba Él no podía comprender Cómo un Dios Que es tan estricto Cómo un Dios Tan santo Lo castigaba Esa nación Oh gloria Jehová Hay gente Que está pendiente En cómo vive Aquel el otro Y dice Pero si yo estoy Bien delante de ti Aquel está mal ¿Cómo es eso Que tú lo bendices A él? Oh gloria Jehová Oh oh La gente Es preocupada De cómo viven Los impíos Y hay impíos Que cuando vienen Al Señor Dicen Oye Tan bien Que yo estaba antes Mira que mentira Antes siempre tenía Dos mil Tres mil dólares encima Ahora tengo que estar Pidiendo prestado Eso no es estar bien Te voy a decir esto La gente está orando Preocupado de cómo vive La otra iglesia Cómo vive aquel pastor Cómo está el otro altar La gente está preocupada En cómo está el evangelista Señor Mira ese evangelista muerto Señor Mira ese pastor muerto Mira no te preocupes de eso Date quieto ya No pierde el tiempo Jehová se le revela a Abacuc Y le dice Abacuc Te voy a decir una cosa ¿Qué tú haces mirando A la gente Le dijo Abacuc El hombre cuya alma No es recta Se enorgullece Pero el justo Por su fe Vivirá Olvídate del orgullo De aquel Olvídate del orgullo Del otro Amén A ti lo que te importa Es que tú vivas Porque ese orgullo De aquel Se va a acabar Eva Sola ya El justo Por su fe Vivirá Y Jehová Sigue hablando A Abacuc Y Abacuc No le queda otro remedio Que hacer lo que hizo Job Tú sabes que Job Se cansó De hablar con Dios Hasta que Dios Lo dejó hablar Y después que Dios Se cansó Le dijo Oye Job Cállate la boca Te voy a decir una cosa Ahora yo te voy a preguntar Y tú me vas a contestar a mí Vamos a ver Job Cuando yo fundaba Los cielos y la tierra ¿Dónde estabas tú metido? Vamos a ver Job Aleluya ¿Cómo es que crecen los huesos En el vientre de la madre Job? Contéstame si puede Y si Dios Va preguntándole a Job Y sabe que Job No le contestó ni una Y le dice El Señor a Job Te vas a justificar Tú para condenarme a mí Y cuando nosotros Oramos de esa manera Estamos condenando a Dios Oh Gloria El que ora de esa manera Está condenando a Dios No contienda con Dios No se justifique usted Deje que Dios lo justifique Deje que Dios lo ensalce Deje que Dios se le meta por dentro Y haga la obra a él ¿Sabe lo que hizo Job? Job dijo Esperate Señor yo hablé una vez Pero no voy a hablar dos veces Es aquí me voy a meter un tapabocas Yo mismo Y eso fue lo que hizo Abacuc Abacuc escuchó la palabra de Dios Y el verso que leímos Fue una repetición De lo que dijo el profeta Isaías Tu palabra la escuché Pero no fui rebelde a ella El que no es rebelde a la palabra de Dios Se le mete ese avivamiento por dentro Mientras usted no sea rebelde A la palabra de Dios Ese avivamiento te va a alcanzar Y ese avivamiento te va a sacudir Y ese avivamiento te va a levantar Los ánimos caídos Y ese avivamiento Aleluya Te va a hacer que los aboré Pero no podemos ser rebeldes a la palabra Hay altares que no le gusta la palabra Nadie alaba al Señor ¿Cómo es eso? Si usted no vende el mensaje No le dan púlpito Por eso es que un montón de evangelistas Fracasados hoy en día Por eso un montón de predicadores Están fracasados hoy en día Porque donde aceptan la palabra Le entran a palo Y donde no se la aceptan Los mandan a todos para el cielo Buscando púlpito Buscando ofrenda No vende el mensaje Por cuatro dólares No vende la palabra Predícala como está escrita No lo vendas No lo cambies Que el que te llamó Te lo respalde No vende la palabra Irrababa Shamalaha Irramama Shandalama Ay es que el concilio no le gusta ¿Qué me importa a mí? Ay que los oficiales me llaman la atención Los oficiales no me pusieron aquí Ay es que se me va el más que diezma Se te va el más que diezma Dios te va a traer veinte Que diezma es por él Predicadores Hermanos míos y amigos míos que están aquí Me paso gritando delante de Dios Para que no caigamos en esa condenación Nueva York necesita a Jeremías Nueva York necesita profeta Isaías Nueva York necesita aleluya Juan Bautista aquí en Nueva York Y están ahí Están aquí Están aquí Están aquí El diablo no nos va a parar Estamos aquí El diablo no nos va a parar Aleluya 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 Dios te va a respaldar Cuando tú hablas su palabra Abacuc reacciona Cuando reacciona dice Te tengo que cambiar la forma de orar Voy a cambiar la forma de orar Y empiezo a orar de otra manera Y Abacuc lo primero que dice Oh Jehová Ay Dios mío He oído tu palabra Y temí Esto es lo que trae el avivamiento El temor a esta palabra Porque hay gente que son oidores Pero no hacedores Y el que tiene temor Oye y hace ¿Cuántos alaban al Señor? Que la gente se cree Que hablar lindo Es convencer al pueblo La gente se cree que hay mucho conocimiento Mira Dios le dijo al profeta Este pueblo se muere ¿Por qué? Por falta de conocimiento Si usted lo mira dentro de la lógica natural ¿Está bien dicho? Mira a ver Analiza bien ¿A quién Dios se lo dijo? ¿Para quién era ese mensaje? Para el pueblo de Israel Pregunto yo Si el pueblo de Israel Conocía o no conocía la palabra La conocía Ahora Jehová le dijo Se muere por falta de conocimiento La conocía Pero no la vivía Y por más que sepamos Si no la vivimos Nos morimos Y tenemos que avivarnos ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! He oído tu palabra Ahí temí Y cuando hay temor Abacú cambia la oración Y dice ¡Oh Jehová! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! Ahora acuérdate Esa es la oración ¡Aviva tu obra! ¿Y cuál es la obra? ¿Cuál es la obra? Tú eres la obra de Dios Usted ministro es la obra Yo soy la obra de Dios ¡Oh gloria a Dios! En medio del baño Hueso seco Y yo le voy a pedir Amashanda a orar Señora viva tu obra No empiece por mi suegra No empiece por mi esposa No empiece por mis hijos Empieza por mí Empieza por mí Mira Federico Vas a ver señales y milagros Amashanda a la bajaya Habla palabra de Jehová Habla palabra de Jehová Así dice el Espíritu Santo Palabra de Jehová ¡Chama! ¡Aviva tu obra! Comenzando por mí Comenzando por mí Yo quiero profetizar algo Que Dios me mostró Para este año que entra Mira mi hermano lo dije el miércoles Lo dije ayer Hoy lo voy a seguir diciendo Para que no te cojas de sorpresa ¿Sabes por qué Dios me está dando Estos mensajes para el pueblo? El 92 te va a merentar El 92 va a ser un año Grande de escándalos ministeriales El 92 va a ser un año De desánimo El 92 va a ser un año De cargas El 92 va a ser un año De persecuciones El 92 va a ser un año De lucha Pero Dios me dijo Yo dije Señor ¿Quién se pone en pie? ¿Y quién se queda en pie en el 92? Y el Señor me mostró Aceite que abundaba sobre el pueblo Viene una unción sobrenatural Viene Viene una unción Viene 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 Shabba Viene una Shabba que va a amar Aleluya 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 Por eso mucha gente está turbado Y el diablo le ha dicho Mira Arranca a correr ahora Que llegó el tiempo Y si arrancan a correr ahora Aleluya Se van a perder la unción Mira ¿Sabes qué? No te vayas Mira Arranca a correr Espera Dice el Señor Espera Para que veas Vas a ser llenas de mi gloria Vas a ser llenas De mi poder De esa Shabba Shabba ¡Ahora lo que hay mil y alábalo! ¡Alábalo! ¡Ahí está el lloro! ¡Ahí está el lloro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Poder! 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 la unción va a ser tan tremenda la unción va a ser tan grande que hay un aquellos que están rebeldes a ti aquellos que están en contra tuya Dios los va a traer con la misma unción y se van a pegar a ti y te van a dar la mano y van a trabajar unidos ¡Alabamos! 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 ¡Sama! ¡Viene, viene, viene! por eso estamos hablando de este avivamiento porque este avivamiento vamos a disfrutarlo cuando el diablo diga ya tengo la iglesia callada ya tengo la iglesia desanimada el diablo va a escuchar gente que está gritando ¡Diablo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sama! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo que viene es grande lo que viene es grande pero acuérdate acuérdate no seas rebelde a ella para que reciba esa unción es mejor obediencia antes que instituto ¿Cuántos alabamos al Señor? es mejor obediencia antes que ayuno es mejor obediencia antes que oración es mejor obediencia antes que ofrende diezmo obediencia a la palabra ¡Avashandalamahaya! ¡Oh gloria! ¡Gloria! 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 ¡Oh Jehová! ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡Y después que tú la vives! ¡Que se dé cuenta! ¡Hazla conocer! ¡Se dé cuenta lo que tiene! ¡Mira hay pastores que no saben lo que tienen en la mano! ¡Jejeje! tienen el pastorado como una posición una rutina no saben lo que tienen en la mano pero Dios se lo va a enseñar en este año lo vamos a ver hay evangelistas que no saben lo que tienen en la mano hay maestros de escuela dominical y de instituto que no saben lo que tienen en la mano hay damas y jóvenes y aún niños que no saben lo que tienen en la mano por eso la oración es en medio de los tiempos hazla conocer vuelvo y repito los escándalos no te van a desanimar va a venir el desánimo pero yo tengo un dicho para el desánimo y a mí me lo han criticado pero yo digo que yo no conozco el desánimo yo una persona que usted no conoce yo sé claro yo sé lo que es el desánimo pero no lo conozco una persona que usted no conoce usted le pasa por al lado ni lo saluda vuelvo y repito yo sé lo que es el desánimo pero no lo conozco hay gente que sabe quién es George Bush pero no lo conoce hay gente que sabe quién es Dinkin pero no lo conoce y si se para Dinkin y George Bush usted sabe quién es pero le pasa por el lado y usted no se para hablar con él porque no lo conoce usted sigue usted dice él mira George Bush y así es el desánimo llega el desánimo y tú dices está el desánimo yo te conozco voy para encima tú no me vas a parar voy para adelante tú no me paras desánimo voy para adelante he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de este tiempo en medio de este tiempo hazla a conocer y como Jehová está irado Jehová está irado Jehová está irado Jehová está irado con un montón de predicadores que se han vendido Jehová está irado con un montón de cantantes que están grabando con músicos del mundo muchachos hoy voy para encima sudar la gota gorda aquí nadie al lado tú crees que por más bonito que yo cante que yo canto feísimo pero por más bonito que yo cante Dios se va a agradar cuando tiene levita gente que toca para él yo molestarme en buscar un adicto para que me toque el piano yo molestarme en buscar un homosexual para que me haga coro segunda voz en una campaña grande por allá por México había como 45 mil 50 mil personas bueno en la carátula del video ese es uno de esos días él mismo fue y se para un hombre no voy a decir nombre por ética ministerial aquí uso la ética ministerial pero no es el ruedio se para así porque estos videos van a llegar a México gózate en México ahí gócesen ahí que usted sabe quién es usted sabe que allí mismo lo dije y se para con aquel tronco de mariachi y lo dijo al frente grabé con el mariachi Jalisco y esta grabación salió que no me la dejan llegar todo el mundo se la lleva bendito y los mexicanos y yo dije ¿quién es el mariachi Jalisco? y uno de los pastores me dijo hermano eso es lo más famoso aquí en México y yo dije gloria a Dios que se convirtieron a Cristo y el pastor me dijo no hermano no ellos no se han convertido yo dije ¿cómo? espérate che ve acá cuéntame cuéntame ¿cómo es esto? que esos no se convirtieron a Cristo y este sinvergüenza está cantando aquí con esos mundanos oye yo siento una cosquillita parece que Dios está hablando ¿sabes? mire yo no me vendo con nadie yo no disfruto yo no disfruto y cabashata majamacay Dios me dice cantante que estás aquí que abra los ojos y él te ha dado una unción para que cante y te ha amendado el título de levita sacerdote vamos a echar los músicos del mundo fuera y vamos a grabar con levita vamos a grabar con gente le dio no se no se conmigo te amo he oído tu palabra jehová y jehová te dice go ahead ahora tienes una unción más grande por humillarte cuando aquel hombre dejó la parte agarré el micrófono yo dije lo llamé al frente le dije venga acá con que usted fue que grabó usted lo oye hermano María Chijalisco ¿cuánto saben de marito? ¡Eeeh! le dije venga acá me dice el señor que agarre el master S de María Chijalisco y lo tira a la basura no hermano que eso me costó casi 10 mil dólares le dije ¿cuánto vale tu salvación? ¡Vamos! he oído tu palabra y temí si usted es un débil no lo pisotee vosotros que sois espirituales dale la mano levántalo ayúdalo vamos pa'lán esto es el de la cruz está haciendo algo que no está bien jáleme las orejas llámeme aquí en Nueva York ¿usted cree que a mí no me jala las orejas? ¡uh! usted me ve aquí pero detrás de la escena usted no ve nada no ve las cosas me jala las orejas el pelo no puede jalarme porque no llega ¡sama! ah pero cuando es de Dios uno dice no fui rebelde voy a terminar aquí está el hermano Edgardo que es director de video de nuestros ministerios la hermana Margarita son de Boston ellos son los que producen nuestros videos ellos son testigos en Boston, Massachusetts se presentaba un concierto con las hermanitas Rivera habían vendido todos los boletos todos los boletos pues los conciertos son buenos cuando no se cobra la entrada ¿cuánto la van señor? ¿usted se imagina cada uno de ustedes pagando 5 dólares por ver a Héctor de la Cruz predicar aquí? los dones de Dios las cosas de Dios no se compran con dinero entonces viene el borracho viene el adicto a droga que quiere entrar no lo dejan entrar porque no tiene la taquilla y posiblemente ese borracho se iba a salvar esa noche y esa noche estaba predicando yo casadme las zorras pequeñas que echan a perder las viñas y el tema y el tema que le puse fue si no la casa te lleva el diablo y cuando llegó el momento Jehová me dijo habla y dilo y yo dije ellos son testigos dije a los oficiales ábrame la puerta que voy a hacer como Aymah el profeta Aymah voy a dar el mensaje y salgo cogiendo eso fue lo que hizo Aymah coge lo que hacen yo aquí por ahí Aymah y dije se había agotado todas las entradas todo el mundo tenía taquilla ya no quedaban boletos le dije al ministro que estaba a cargo de la actividad así dice el espíritu santo las taquillas tiene que devolver el dinero Dios quiere el concierto de gratis y yo sé que por la mente pasó el local ya lo pagamos los boletos ya se gastó el dinero cuando se acabó el servicio Dios confirmó con las armas y los milagros y él agarró el micrófono y yo dije aquí me va a entrar a palo pero ya yo dije a mí no me importa eso el hombre se paró y dijo he oído tu palabra y no fui rebelde a ella y dio un ejemplo y dijo todos los boletos devuélvalo que el concierto que el concierto gratis que tremendo llega a ser por allá se goza ¿sabe lo que pasó? se dio el concierto con las hermanitas Rivera Dios las usó en una forma tan terrible la unción de Dios se sintió tanto vendieron todo el material de actividades la ofrenda fue por encima de los boletos y se sacó tres o cuatro veces más de lo que iban a sacar con hasta aquí aviva tu dale la mano que está al lado aviva tu obra aviva aviva tu obra avívala avívala pon de pie el pueblo de pie de pie el pueblo de pie de pie ahí levanta las manos y alóbalo levanta las manos y alóbalo Dios aleluya aviva tu obra aviva tu obra padre te doy gracias en esta hora por esta palabra señor los corazones de piedra yo te pido que tú los cambies a corazones de carne en esta noche oh Dios mío que esta palabra haya sido de bendición de impacto y que haya causado temor en muchos que estaban desorientados en alguna cosa oh Dios mira cada ministro señor mira cada cantante métetele por dentro a cada predicador a cada hermano a cada hermana oh Dios mío porque queremos disfrutar ese avivamiento yo te doy toda la gloria toda la honra por esta palabra por esta palabra en Cristo Jesús ahora confirma sanando los enfermos que los enfermos se sanen en presencia de todos pero sobre todo que las vidas se salven además de esto Dios mío tú me has dado autoridad y con tal autoridad reprendo los demonios reduzco la fuerza de los demonios a la nada en el nombre de Jesús no no no